De hecho, lo comentaste, que muchas veces te sentías incómoda. Sí, hubo un lapso en la temporada en el que yo dije, de verdad, yo no tengo nada que hacer aquí. Siento que Manelic lo que sintió fue ese miedo, quizá. Mis queridos doggies, les saluda Gerardo Escareño y hoy estamos de vaya, vaya, porque por fin te trajimos. Leslie, ¿cómo estás? Sí, muy bien, bebé. Ya tenía que venir, tenía muchas ganas de venir. Oye, ya muchos meses de que no te veíamos desde la presentación de Acapulco Short. Sí, andaba un poquito desaparecida preparándoles cositas, entonces andamos trabajando para ustedes. Y hoy hay mucho que platicar, Leslie, contigo porque dejamos muchos temas pendientes de la quinta temporada y obviamente sobre una situación amorosa que estás viviendo, que nos tienes que contar todos los detalles. Pero bueno, cuéntame, ¿qué sabor de boca te dejó Acapulco? Pues la verdad es que Acapulco me ha dejado muchísimas experiencias, además de fiesta y de desmadre y de todo lo que marca Acapulco, también es una parte de convivencia, que conocí personas muy buenas que hoy son amigos míos y los quiero mucho, también personas que son basura y no sirven, pero conoces de todo y la verdad es que Acapulco pues me los dio a ustedes, conocí cosas de mí que incluso ni siquiera yo sabía, entonces yo encantada de la vida. Oye, pero cuéntanos, ¿cuál fue tu truco? Porque tú llegaste súper lista y ya te sabías todo el reality, o sea, literal fuiste de las personalidades que más rápido se acopló. No sé cómo le hice porque sinceramente la verdad es que sí es muy difícil entrar y ser nuevo y más a mi edad y no conocer y sentirte como una hormiga extraña es muy difícil, pero llegué ahí con la personalidad de como soy, dije, aquí llego a hacer lo que yo quiero, soy como soy y no me voy a dejar de nadie, que fue lo que hice y pues más que nada tienes que resaltar siendo tú. Oye, porque la vibra no es fácil, porque los chavos ya originales tienen, ya están súper posicionados, son unos monstruos y vienen directo con los nuevos, o sea, realmente la vibra que se vivía ahí, ¿cómo la sentías? De pronto tú te llegaste, de hecho lo comentaste, que muchas veces te sentías incómoda. Sí, sí hubo un lapso en la temporada en el que yo dije, de verdad, yo no tengo nada que hacer aquí y de verdad mi depresión ya estaba al tope porque tus sentimientos están a flor de piel, entonces tienes que tener neta muchos calzones para pararte ahí entre tantos millones de gente que sabes que te van a ver y aparte las personas que están ahí son un grupo ya integrado, entonces tú llegar y quererte meter en ese grupo es muy difícil, entonces es ahí cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo no vengo a ser amigos porque es la realidad, uno no va, bueno al menos yo no iba a ser amigos, que es lo que dijo Brenda en una temporada y por eso la acabaron, pero yo se lo dije a Mane, ¿sabes qué? Yo no vengo a ser amigos, simplemente vengo a divertirme, a pasarla bien, si quieres tener mi amistad, aquí está, si no, llévatela, o sea, la cosa es tener muchos calzones y ser maduro para saber afrontar y que no te importe lo que opine la gente de ti. Oye, porque me imagino que te diste cuenta de muchas cosas que hablaban de ti en los greens, en esas, así le llaman, ¿no? Los greens donde están hablando de todo lo que está pasando, porque eso tú no lo viste, ya después me imagino que, ¿qué causó? ¿Qué sentimiento causó? ¿Furia? ¿Enojo? Pues, yo era de las que literal, cada temporada yo, cada capítulo de la temporada yo los veía y obviamente tú en los greens, en el momento que se están grabando, tú no sabes, porque los encierran y así, pero cuando tú los ves y es como, estás conmigo súper bien y agarras y me estás tirando mierda, pero después entiendes que todo es televisión y que sea lo que sea, es un reality show en el cual pues estás ahí, en el encierro y todo te hace ser así, pero pues la verdad es que también me ha dejado amistades muy buenas, como lo mencioné. ¿Con quién es, Leslie? ¿Con quién te llevas actualmente? Actualmente, de las personas que más quiero son Víctor y Chile, los adoro y son amigos que nos frecuentamos mucho, salimos a comer, Thalía es un sol de mujer y ella me defendió desde el primer día que llegó hasta el primer día que se fue, todo estuvo ahí conmigo, también con Brenda me llevo bien, con Brenda no me llevo mal, Karime me cae muy bien, he también salido con Karime y por ejemplo con Potro y ellos no tengo una relación de amistad, de decir, ay, me voy a comer con ellos, pero pues saliendo tampoco me llevo tan mal. Claro, oye, pero con Maneli, ¿cómo quedaron las cosas? Porque hubo una plática en la que pensamos incluso que se iban a agarrar a greñazos, pero realmente creo que ahí Maneli dijo, no, yo creo que no me voy a agarrar porque a lo mejor tú sí te peleabas, ¿no? La verdad es que yo soy una persona medio pasiva, digo, soy, ya los golpes nunca me he peleado en mi vida, pero ya llegó el momento en el que dije, sabes, es que ya me tienes harta, o sea, ya no la soportaba. Y en el momento en el que Maneli pone su barrera como de, ok, no te voy a agarrar a madrazos, fue de la verdad es que es lo mejor porque yo no sabría cómo reaccionar entre tanto piquete que me estaba dando. Actualmente yo no le deseo nada malo a ella, no me cae bien, ni somos amigas, yo soy alguien que no soy hipócrita, entonces no le voy a decir nada malo, pero tampoco voy a decir, ay, es mi amiga, me cae muy bien, no, me cae mal, pero le deseo cosas buenas. Oye, ¿qué crees que fue lo que determinó que entre tú y ella no hubiera un clipe? Yo siento que Maneli lo que sintió fue ese miedo, quizá, a decir, esta niña me va a venir a quitarme mi lugar. Yo en ningún momento llegué a la temporada para quitarle el lugar a nadie, o sea, yo no llegué con el plan de voy a ser Maneli, ¿sabes qué? O sea, si ella y yo tenemos personalidades, siento que no nos llevamos bien porque sinceramente tenemos personalidades muy similares. Entonces, yo nunca llegué a quererla opacar ni a quererse nada, si se opacó, sorry, no fue mi intención, pero pues bueno, ahora que estamos fuera de la temporada, yo sé que es una mujer exitosa y yo también estoy luchando por mis sueños y estoy luchando por conseguir mis objetivos. Entonces, creo que solamente le deseo cosas buenas, que le vaya bien en la vida y pues nada, son personas, no a todo mundo le puedes caer bien, entonces... ¿No somos monedita de oro? Exactamente, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Entonces, quien le caigo bien sabe que tiene mi amistad y quien le caigo mal, pues perdón. Claro. Oye, Leslie, estamos a finales de año y normalmente Acapulco Shore se graba a principios de año, como te tocó a ti este año, casualmente del 2018, ¿no? Sí. Hay muchos rumores y yo quiero preguntártelo directamente de que tú ya estás incluida en el cast de la sexta temporada. Pues mira, eso sí es un rumor, la verdad es que ni siquiera yo lo sé todavía, yo encantada, si me llegan a hablar para la siguiente temporada, con mucho gusto voy, yo encantada, me encanta trabajar con MTV, es una empresa muy padre y yo encantada, pero 100% confirmado no está, porque a mí todavía no han dicho nada, todavía no se ha hablado nada, pero yo estoy puesta y dispuesta. ¿No has sido víctima de ataques en redes sociales? Que de pronto los fans de otro integrante se te van encima, te insultan. Sí, claro, esto pasó mucho en la temporada cuando pasa de que yo me pongo feliz por la salida de Manelik y cosas así, sí pasó de que obviamente los fans de Manelik me agredieron y también lo admito, creo que obviamente para mí yo lo festejé porque pues también entiéndanme, a mí se la pasaba buleándome todo el tiempo, se la pasaba dándome lata, ya era como de que yo dije, se va, gracias Dios, ¿saben? Pero también los entiendo a ustedes de la parte de que era, bueno, ok, ella tiene tantos años aquí, tiene tantos fans, es súper amiga de todos y no entiendo, tal vez mi actitud fue inmadura y estuvo mal, pero bueno, somos humanos, todos cometemos errores y solamente ahí me sentí agredida de todo, de lo demás, creo que no. Oye, pues te tengo una sorpresa porque digo, es tu versión, pero también queremos escuchar qué es lo que piensa Matías Ferreira y quiero que pase porque aquí está con nosotros. ¿Qué tal? Sorpresa. Oye, andan muy enamorados.